Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El Hindenburg fue junto a su gemelo Graf Zeppelin II, los mayores dirigibles jamás construidos y así mismo las aeronaves más grandes de la historia. Pero el Hindenburg, además de ser una aeronave colosal, debe su fama principalmente a su trágico final. Construido en 1931, realizó su primer viaje comercial en 1936 y su último viaje aconteció en 1937, con una de las mayores catástrofes de la aeronavegación que se hayan registrado hasta el momento. Las rutas principales del Hindenburg eran Río de Janeiro y Leijas en Nueva York, partiendo siempre desde Frankfurt, en Alemania. El colosal dirigible no llegó a amortizar su coste, pues solo realizó 17 viajes, 10 a Estados Unidos y 7 a Brasil. La nave se bautizó así haciendo honor al presidente de Alemania entre 1925 y 1934, Paul von Hindenburg, que ya había desempeñado un papel importante en la política de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Fue fabricado por Lufsebau Zeppelin, una empresa alemana especializada en la fabricación de aeronaves rígidas y que fue fundada por el conde Ferdinand von Zeppelin a principios del siglo XX. El 6 de mayo de 1937, cuando se estaba acercando a Leijas en New Jersey y tras haber esperado varias horas a que la climatología fuese favorable para su atraque, se pudo observar en la popa unas chispas de electricidad estática, prendiéndose fuego en la parte superior y que en cuestión de segundos convirtió la enorme nave en una gigantesca masa ardiente. La rotura de un cable de sustentación de las bolsas de gas pudo haber sido la causa de la chispa que incendió la nave con una capacidad de 200.000 metros cúbicos de gas. Cuando la cola tocó tierra, algunos de los pasajeros y miembros de la tripulación saltaron por escotillas y ventanas desde una altura de unos 15 metros. Solo pasó medio minuto desde que se produjera la chispa hasta que la nave quedase completamente destruida, muriendo 35 personas de las 97 que se encontraban a bordo. Con este terrible accidente, se derrumbó toda la confianza que habían puesto en el medio de transporte, lo que supuso el fin de los dirigibles como medio de transporte comercial.